A nosotros nos gusta mucho ayudar en estas cosas, porque, bueno, muchos animales necesitan hogar y la gente nada más va y compra, 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 y los cruza, y hay criaderos, y no tiene sentido cuando hay tantos gatos y perros en la calle necesitados de hogar. Hoy estuvimos reunidos en este bello jardín donde había muchos animales para adoptar, en especial gatos y perros. Entonces tocamos aquí en medio de esta selvita, y fabuloso, adopten un animal si pueden, y no compren animales caros cuando hay animales tuanis, super inteligentes, super sanos y super lindos ahí que ocupan una casa y que los van a llenar igual. Gracias. 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 Gracias.